¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Antes de nada, me gustaría mandar un abrazo muy fuerte para Sergio Rico, en nombre de toda la plantilla. ¡Sergio! 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 Nos alegramos mucho de que estés mejorando y de aquí te mandamos muchísima fuerza. ¡Sergio! Creo que tenemos un grupo increíble, un grupo sobre todo joven, con mucha ilusión y hoy creo que es la primera piedra para un camino muy bonito que nos queda por delante. Una Nations League que nos permite soñar para los próximos torneos. Seguro que este equipo de aquí que está detrás os dará muchas más alegrías. Confiado, seguir confiando en ellos. ¡Sergio! 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 Gracias por ver el video.